Queremos pedirle un fuerte aplauso para Cristian Domínguez Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de manos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero Él te ofreció Un castillo de oro, yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si te llego al punto de estar en el cielo Te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de manos como locos Simplemente dices que ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero Él te ofreció Un castillo de oro, yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si te llega al punto de tocar el cielo Que te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá el puño de mi amante se te ha prometido No pones tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Que en sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no surten los dolores que causan las desilusiones Te prometo que en nuestro romance morirá en silencio Ver cómo le hago para sanar del vicio de sentir tu lado Dando a mi piel siguiendo cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina de mi fantasía Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si te llega al punto de tocar el cielo Que apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá el puño de mi amante se te ha prometido Su voz en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Que en sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no surten los dolores que causan las desilusiones Te prometo que en nuestro romance morirá en silencio Ver cómo le hago para sanar del vicio de sentir tu lado Dando a mi piel siguiendo cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina de mis fantasías Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías De mis fantasías Qué más quieres de mí Mi vida te la di Si ya todo te di Si ya todo te di Si ya todo te di Dime cariño Dime cariño Dime confianza Dime confianza Dime calor Te di mi calor Qué más quieres de mí Mi vida te la di Mi vida te la di Por tan solo un mino Por tan solo un poquito Por tan solo un poquito De tu grabación No es así ¿Y todo para qué? Y todo para qué? ¿Para qué enamoraste? ¿Por qué ilusionaste? de corazón, todo para creer que al final yo perdí, pero no te arrepiento si cada momento me hiciste feliz y todo para que me enamoraste y todo para que al final yo perdí, pero no te arrepiento si cada momento me hiciste feliz yo no sé quién pierde más aquí en esta despedida dígame en su vida pero en tuyo es hacia atrás se ve alguien que te habló y que te ofreció mil cosas, te dijo cosas hermosas, y unas rosas de amor yo no te voy a detener te hecha un trato entre los dos si yo no te hacía feliz dirás adiós si yo no te hacía feliz dirás adiós pero no te vas a arrepentir cuando veas que no es nada tu riqueza tu riqueza tu riqueza comparar con lo que a ti te di ves ves que la felicidad por si yo no te hecha dudas no te vas a arrepentir si yo no te hacía feliz si yo no te hecha feliz Gracias. Fuerte el aplauso. Gracias, Martinsito. Cristian, Martinsito. Gracias.